Aclarado el asunto de la cuestión, David Cepeda, mira, es muy chistoso, porque el título, David Cepeda estuvo con Mara Patricia Castañeda, ay que por cierto Mara, te voy a hacer una crítica Mara, resulta que si vas a entrevistar a alguien, pues así léete un poquito la biografía de la persona, poquis, poquis, con David, porque está entrevistando a David y luego le dice, ay es la primera vez que trabajas con Rocio Campo, bueno la cara de David era de, o sea lleva cuatro novelas con Rocio Campo Jesús, cuatro, ahí les van, la fuerza del destino, mentir para vivir, la doble vida de Estela Carrillo y vencer el desamor, Mara, Mara, por favor, Mara, haz la tarea Mara, si Mara, porfa la tarea, y entonces el video se titula, no soporto las mentiras, dice David Cepeda, y en la misma entrevista nos mintió, en la misma plática, porque cuando habla de qué pasó después de Por Amar Sin Ley, de con él en Televisa, dijo esto. Después de Por Amar Sin Ley hubo algunos ajustes en la empresa, como tú bien sabes, yo tenía todavía un contrato de exclusividad por ahí, me quedaban casi cuatro años, y decidí en decirme, vamos, va bien en cambios, lo cual entendí perfectamente, y entrescindieron mi contrato el, por decirte, 28 de febrero, y el primero de marzo, yo ya estaba firmado con Telemundo, gracias a Dios, para ser la doña 2, con la hermosa Araceli Arámbula. Dice David Cepeda, entendí perfectamente los cambios, rescindieron mi contrato, me faltaban cuatro años en Televisa, y me fui, muy contento, no es cierto David, por eso te digo, me sorprende que diga, no soporta las mentiras y miente.